¿Y vos quién sos? Son Tobiasati, ¿te crees que soy? Vos petiso en mucha televisión, pero en poca radio, ¿eh? ¿Quién es el de seguridad? ¿El dueño? Jorge Lagata ¿Qué nos vamos a preguntar? Aguántenme con el color de los tres, ¿verdad? El inglés, perdón, todo bien. ¡Color! ¡No, para! ¡Ah, pobre Pablo! ¡Ah, no, a vos no tenés ganas de hacerle lo mismo, o te metes ahí estándar, no es un programa! ¡No, para tanto! Mira como lo trataste después. El señor Lagata quiere saber por qué razón destrozaron la habitación de su hotel. ¡Obrigado fui yo! ¡Obrigado por quién! ¡Qué actores! ¡Obrigado por quién! ¡Aca estoy, aca estoy! ¡Obrigado por la nata! ¡Efectivamente! ¡Qué actores! ¡Me obligó, me obligó a ir! ¡Me amenazó! ¡Invertir acá, en Puerto Madero, acá enfrente, en La Rosadita! ¡Oh! Mira, mira, Jorge, la verdad... ¡Esa había pasado, por favor! ...la copa por el lanzamiento del programa de... Pero no, 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 no sabemos qué pasó. No, no, perdón, no tenemos nada que ver con el quilombo. De hecho, Adrián, no sabemos dónde está. Claro, claro, aclaremos eso, justamente. Nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que pasó. ¡No, no, nada que ver, de verdad! Ah, yo tampoco, no sé. ¿Tiene una cuenta en FaceTime? ¡No, esto es un caos, señor! ¡Perdón, el señor de seguridad está diciendo algo! ¡Es un caos, señor! ¡Es un caos! ¿Qué es el respecto de que es un caos? ¿Usted no es un caos? ¿Con quién habla usted? ¿Con la agencia central de... ¡No, pero usted nos trata como si nosotros... Seguridad. ... el cartel, esta gente... Perdón, con respeto, hablemos con... No, 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 no. ¿Me haces acordar hablando del cartel? ¿Qué pasa con el cartel? ¿Quién carajo es armar el cartel que estaba acá en la otra parte? ¿Ves? ¿Ves? ¿Desconozco? ¿Pero de qué cartel está hablando? ¿De qué cartel está hablando? ¿De qué cartel? ¿Desconozco, desconozco? ¿Vos y tú sos? No enganché. No, no, pero está ahí... ¿Cómo que no tiene que ver? Escuchame, tenemos las imágenes. ¿Ves? Tienen las imágenes. Perdón. Tienen las imágenes. Si tiene las imágenes, yo propongo... Imágenes, imágenes. Ahora... Pero ¿por qué me de pedirlo por el handi y no va a buscar la computadora? Yo propongo verla. Vos proponés, pero... Coqui dispone. ¿Eh? Igual si se va a ponerla. ¿Qué atona? ¿Dónde está la nata? No voy a acabar con esto. Fui obligado. Bien. Bien, Blanalfa, Chino y Robert Benito. Quiero que me acompañes en una reflexión. A ver. Porque yo te escuchaba quejarte hoy, porque la nación no... Hablaba de que las estrellas de la apertura habíamos sido nosotros. Son tapas del portal, ustedes dos. ¿Vos cuánto hace que haces este programa? En esta radio... No, no, no. Desde que empezó el ciclo. 15 años. Esos 15 años estuviste primero. 15 años consecutivos. Pero nadie te daba pelota. Nadie hablaba de vos ni nada. No, de mametito. Te daban mucha menos pelota que ahora. ¿Vos? No, me daban pelota. No, menos, menos pelota. No, no, no. No te daban tanta pelota. ¿Nunca pensaste por qué a partir de hace un año y medio para acá tu vida cambió? ¿A quién reconociste en el trabajo? ¿Con quién te acompañaste? Es verdad eso. ¿De las gomas de quién te colgaste? Eso es cierto. Yo te voy a contestar a tu pregunta. Te voy a contestar a tu pregunta capciosa y malintencionada. El cambio más radical que ocurrió en mi vida... No me traes los radicales en esto, Marcin. Buen día, Ricardito. El cambio más radical, más significativo, más importante que ocurrió en mi vida, entre aquel ciclo de la radio anterior y esta, y el hecho de que ahora me dan mucha más bola que antes, como vos suponés, es el hecho de mi relación ya pública con el señor Willy Coen. ¿Que son pareja? ¿Están saliendo? ¿Salieron del placar? No, no. El asunto es que, bueno, es un cambio, ¿no? Se ha sumado Willy Coen. No, para mí fue... Y el segundo cambio... No, no, no. El segundo cambio significativo, porque obviamente, yo vengo con Roble y María desde hace muchos años, y la verdad es que la cuestión con Roble y María es así, desde hace años, y difícilmente... Somos como un mueble ya en su vida. Exactamente. Indivisible, indivisible. Se pueda dividir, somos indivisibles. Es un balance. Alberto es como un padre para mí, y los padres no se eligen, ¿no es cierto? Es verdad. Bueno, el otro cambio significativo que ocurrió después de Willy Coen, sí tengo que aceptarlo, fue Leandro González. Es verdad. Exacto. Ah, y bueno, que los... ¿Son los dos cambios? Que se acercó a la... Y el tercer cambio, innegable, este sí que es innegable, ¿no? Ese sí. Este es innegable, es Radio Mitre. Sí, sí. ¿Y la nata? ¿Nata qué? Un accidente en su vida. ¿Cómo la nata no? El programa vecino. La nata sí. El que te desacartonó definitivamente fue la nata. Claro. ¿Quién te hizo volcar? Claro. Eso sí, eso sí. Yo me resisto a volcar. La nata no. Yo lo que hago con la nata... Ah, ya volcaste, ya volcaste. A ver, son tres cambios importantes. Lo lograste. Willy Cobán, Leandro Gonzante y Radio Mitre y, por supuesto, sus autoridades. Vas a hablar con Cris Morena. Mi relación con vos es una relación, Jorge, que yo la reconozco que existe, por supuesto, pero de resistencia. O sea, yo me resisto, digamos. ¿Vas a Aliados? ¿Vas a Aliados? Sí, vas a ser de Angelito en Aliados. ¿Cómo? En Aliados, el programa de Cris Morena. No, no, no. Tarea buenísima, tarea buenísima. Porque ahora empezás a ir a todos los programas. No, claro. Va a ser un cambio en Guapas. Ahora te van a llamar de todos lados. No, no, Guapas no. En Guapas gritan mucho. Y no importa. ¿Viste que gritan? No, no. Araceli grita. Todas gritan como locas. Araceli grita. Fueron nerviosos. Bebe de más. Sí, sí. Bueno. ¿Vos podrías ser, por ejemplo, el terapeuta de Araceli? Yo. Claro, y curarle el alcoholismo. Sí, sí, escucharon. Ahí me decís, para hacer un papel de dos minutos. De culata. 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 Imagínate para trabajar en una cosa. Sí. Y eso va todo el día. La competencia, bien que se olvidaba más rápido del texto. Si Jorge o yo. Bueno, pero en un momento no te ayudó. No te va a memorizar una línea. Te ayudó. Te ayudó bien, Tinelli, cuando dijo, ¿por qué no vas a buscar la computadora? Claro. Y mirar el cálculo. No, el que me ayudó fue Vicuña, que me agarraba del brazo cuando tenía que entrar. Eso no se veía. Así que, bueno, estos son los verdaderos... Bueno, no reconocés. No reconocés nada. Está bien. No pasa nada. Willy Cobar, Leandro González. No vas a ser el primer desagradecido que conozco. Así son las estrellas, Jorge. Vos tenés una fila importante. Yo tengo una cola de desagradecido. Además, además, yo no soy una estrella. Ni lo quiero ser. Sí, lo sos. Ya lo sos. Tú dirías que eso lo sos. Tú eres un laburante. Normal. Tu destino es el éxito. Quiero tener una vida normal y me cuesta mucho trabajo. Te juro por Dios. Y vos sabés que esto es cierto. Vos no podés tener una vida normal nunca porque estás mal de la cabeza. Vos no sos normal. Para tener una vida normal tenés que ser una persona normal. Y normal no soy. Qué indirecta, ¿no? No, bueno. Pero no estoy mal de la cabeza. Sí, estás mal, estás mal. ¿Quién no estás? Violeta verde, los cuadernos. Estás mal. Me lo dice la persona que esta mañana se tomó el trabajo de combinar un saco bordeaux con una corbata roja. Tómatela, Jorge. No, la corbata también es bordeaux. La corbata es bordeaux y no sé si no estás los zapatos. Ah, la pelota. Vamos a sacar los zapatos. Claro. Tengo una persona que me acusa a mí de psicótico. Esto no es un uniforme de McDonald's, boludo. Es un saco. Bueno. La corbata y el saco la compré en momentos distintos. Bueno. Bueno. No es que yo busco la misma sincronía. Es que este es tu problema. Acá acabás de revelar una vez más tu problema. Mi problema no te conozco. ¿Vos querés que yo sea simétrico en los colores? Simétrico en los colores. Bueno, a ver. La persona que combina el saco con los zapatos me acusa a mí de estar totalmente del tomate porque yo combino los colores de la agenda con la billetera. De todo. Vos combinás la agenda con el calzoncillo. Es verdad. De todo. Bueno, y vos no combinás el saco con los zapatos. Pero no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? ¿Pero qué diferencia hay? Tienes razón la nata. Gracias, Rolón. Ah, bueno. Rolón. Te soltó la mano, Marzón. Perdón. Las dos manos, digamos. No lo estigues. Llamale a nadie, Rolón. Me estás amenazando. Si hace una hora me dijiste, mirá lo pirado que está el Jorge que viene vestido todo. Hace una hora era tu horario. Ahí tenés razón. Ahora estás por el horario de la nata. El hombre es versátil. Este horario es de la nata. Claro. Él se acomoda al horario. Pero perdón, ¿cuál diferencia hay entre mis combinaciones y las tuyas? ¿Por qué las mías están locas y las tuyas no? Porque vos combinás todo. No combino todo. Yo solo el saco y los zapatos. No combino todo. Combina una cosa. Todo el escritorio, el color de las cortinas. Pero ya lo sabemos, Longobardi, lo hemos descubierto. Es porque tengo un sentido estético del... Bueno, ves. No, no, eso es que estás mal. Estás mal. Pero a ver, ¿qué diferencia entre combinar las cortinas con el sillón a combinar el saco con los zapatos? Es lo mismo. No, es muy difícil. Fíjate, creo que María se está contagiando. Mirá el vestido con el... Yo ya me vengo de violeta. Todo para hacer juego con los... Tengo el celular violeta. La gente te hace juego con María, ¿me entiendes? Claro. De esta manera quedamos... La billetera me hace juego con María. Exacto. La billetera te hace juego con María. Quedate con la billetera, María. Claro, feliz. Así, ya que hace juego. Claro. Bueno, vos me querés hacer pasar por loco a mí. No, no, yo no te quiero hacer pasar. Estás loco. No, no estoy loco. Bueno, no sé. El asunto está en que si a vos te molesta, como evidente, como es visible, que tanto yo como la Presidente hayamos tomado ya la distancia de vos, es... Es tu problema. La Presidente va por las imágenes de la Cámpora. Efectivamente. Entonces, en mi vida, cada uno tiene sus prioridades. Willy Coban, Leandro González, juegan un papel fundamental, ¿o no, chicos? Sí, señor. Por supuesto, Marcelo, muchas gracias. Sí, claro, Marcelo. Ok. Gracias, dígame. Sí, ya dijimos. Gracias por el reconocimiento, Marcelo. Me pone muy orgulloso. Y merecido el reconocimiento. Si lo dice Marcelo, yo no tengo por qué discutirlo. Y la otra cosa es el papel que juega Radio Mientras en mi vida, que es consagrado como un periodista, de la mañana, punto. Vos. Ay, Marcelo, sos un... Ahora, ahora nos venís a frontear, Marcelo, para... ¿Cómo frontear? Sí, frontear, mandarnos al frente, así, digamos. No, nos mando al frente. Es que me defiendo de las injustificadas acusaciones de alguien que me quiere hacer pasar por loco, porque me debe querer hacer internar. Eso es lo que quiere hacer. No estaría mal ponerte un tutor o curador. Claro. Yo le administro el ámbito. Tutor o curador. La mejor forma de... La mejor forma de esconder un loco es que aparezca otro. Ajá. Ajá. Que aparezca uno peor. Tú te pondrías un tutor. Yo te pondría un tutor. Sí, sin duda. Por ejemplo, Kicillof podría ser tu tutor. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿para qué? Axel, te enseñaría otro concepto de la vida. Que yo con mi concepto de la vida, más o menos, me la llevo bastante bien. ¿Vos creés? Bueno, tengo que ejercer cierta resistencia a todo lo que me invade todo el santo día. ¿Entendés? Es la resistencia psicótica, se llama así. Bueno, ¿a vos no te invaden las cosas todo el día? No, yo estoy re cómodo. Ajá. O sea, vos sos libre, vamos a te romper, te tratas por el teléfono. Soy el Emilio. No te vuelven loco. El Emilio, hablábamos de Rousseau el otro día. Sí. Soy el Emilio. Ajá. Soy el hombre en el estado natural. O sea, que vos estás fenómeno y yo estoy loco. Exacto. Ajá. Yo no sé qué es lo que pensar el público de esto. No, no, el público está conmigo. Lo mismo. Pienso lo mismo que la nada. Sí, sí, sí. El público, ¿viste cómo es la opinión pública? Es muy volátil. Es 54%, después 22%. La gente no tiene ningún tipo de conmiseración. Es verdad. Así como te suben. Como te subimos, te podemos bajar. Pero obviamente. Perdón. Sí. Como te subimos, te podemos bajar. Ajá. O sea, que vos me subiste. El público. Yo soy parte del público. Parte del público. Aparte de trabajar en este programa, yo soy oyente tuyo desde hace años. Claro. Pero vos sos oyente mío, vos trabajás conmigo. Ah, no, y no te escuchan. Y no te escucho todo el día. Toda la mañana, Marcelo. ¿Te tengo harto? Hasta la corona. No, no, no. Claro, porque la gente está en la casa y cada tanto puede apagar un rato la radio, bajar el volumen. ¿Qué carajo te apagaste andando acá? Nosotros no. Cuatro horas y media todos los días. Acá nos sentamos acá y tenemos que estar. Diecisiete años. Y eso que ya no escuchan, ¿no? Hace como tres años que no escuchan. Pero igual, igual les molesta. Y sí, ya es lo que es. Ven que move los labios, ¿me entendés? Y eso le molesta, le molesta. Esa voz de fondo todo el tiempo. Sí, es terrible. Bueno, ¿por qué no se van? No. Y él, él a nosotros no nos escucha, Clara. A mí por lo menos no me escucha. Acá no se va nadie, Marcelo. Yo le digo... Acá no se va nadie. Yo, por ejemplo, hoy le dije que Karina Yerina había tuiteado una foto sin bombacha y tardó como un minuto en reaccionar y en decirme de todo por haber dicho eso, pero tarda. ¿Cómo que tuiteó una foto sin bombacha? Ah, ¿no la viste? No, tipo Bajos Instintos. Fue a declarar. Con pollerita y... No, 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 no. Ella primero se sacó una foto desnuda, de cuerpo entero, sin bombacha, y la tuiteó. Y después se vistió y fue a declarar. No sabemos si se puso a ropa interior, pero llegó 45 minutos tarde. Ah, sí, ya sí, el juez le cortó el rostro. El juez le cortó el rostro, exactamente. Con razón, porque no podés llegar a decir como... Y Marcelo está indignado con eso, porque dice que ella pretende plata del choreo. Bueno, y sí. A él le parece mal. ¿Tiene razón? No, es la única mina que pretende. ¿Sabés que tiene razón? Obviamente, claro. Todas las esposas de los narcos, Marcelo, también pretende en su parte. ¿Sabés que tiene razón, Marcelo? Y claro que tiene razón, por supuesto. O sea, que volviendo al punto, ¿vos creés, vos estás de acuerdo con la nata? Totalmente. Gracias, María. Pero sí, Marcelo, vos sos muy arisco. ¿Por qué no querés admitir que ahora sos un tipo popular? No, es que no te voy a admitir. Tírate al pogo. Que después de tirarte en la cama de diabos por tu SAM, de que te haya cortado el mago sin dientes, que haya venido la tigresa de Oriente... Acá en un año y medio hiciste más que en 10 años de Radio 10. Eso es cierto. Allá te hacías el serio, ¿me entendés? Al pedo, al pedo, porque no sos eso. Exacto. Ahora estás... Soltate. Está saliendo el verdadero vos. Claro. Como dicen los americanos, ¿the real you? ¿Dónde está apareciendo ahora? El verdadero yo, no sé si ustedes lo conocen realmente. No, eres mucho peor. Lo conocen a Willy, para mí me conocen un poco más. Alberto. Baila Riveros Parlantes. No, baila Riveros Parlantes. ¿Vos picas que hace 15 años que estamos con él y no lo conoces? No, no lo imaginas. Después dice que no está loco, ¿vos te das cuenta? Claro. Tiene una coraza, pero bueno. Es como el caballero de la armadura oxidada, el tipo, ¿viste? Hay que romper... El hombre, la máscara de hierro. Exacto. Hay que romper esa armadura. Pero de a poco ya va saliendo. No, me llama la atención que, me lo digan ustedes, que son personas tan cuerdas y desigradas y sensatas. Perdón. Perdón, porque tenés algún problema contra... Sobre todo por el que tenés al lado tuyo, sí. El señor Lanata. El señor Lanata, sí, efectivamente, sí. ¿Vos te crees que a mí me guste con estos chistes chavacanos que me hacen decir? La nata es un poco huraño, esa es la verdad, pero no quiere ir a hacer turismo-aventura, no le gusta la playa, no le gusta la montaña. Odia la naturaleza. No quiere ir a firmar libros a la feria. Odia la naturaleza y los animales. También es re normal ese asunto. Bueno, pero qué sé yo. Pero dentro de todo es un poco más divertido. A ver, lo que yo quiero tratar de entender es, primero, ¿por qué razón la locura de Lanata está considerada normal y la mía como locura? Yo no entiendo por qué. Porque la mía la comparten 6.000 millones de habitantes y la tuya no. Solo unos cientos de locos. Los 6.000 millones que les guste ir a la playa, que les gusta la naturaleza, que les gusta, qué sé yo, meterse en el mar, que les gustan los animalitos, que les gusta, qué sé yo, mienten. Andar a cabal. ¿Cómo que mienten? Los 6.000 millones mienten. ¿Estás preparándote para el asado en la rural, Jorge? Ah, es ahora, ¿no? ¿Ustedes están haciendo el problema de la tarde? No, nosotros estamos haciendo la Feria del Libro ahora. Ah, Feria del Libro. Pero como la Feria del Libro abre 2 de la tarde, vos no podés ir a la Feria del Libro. No, claro. Pero en la exposición... No, igual no me arrastran a la Feria del Libro. Yo pedía... Ah, y ayer me preguntó una señora si vas a ir, aunque sea a firmar tus libros a la feria. No, no, no. Andaré. ¿Un asado en la Feria del Libro? Yo pedí un asado ayer en la Feria del Libro. Y yo, no, esto es Feria del Libro. Pedía picada, rolo, comida. Bueno, entonces pedí una torta a Miloja. ¿Qué se dice a la Feria? Está más fácil para hacer el fuego. ¿Hay mucha gente a la hora que está en el fuego? Había bastante gente, la verdad que sí. ¿Y el stand? ¿Hay un stand de Mitre? Sí, está buenísimo. ¿En serio? Sí, sí. No puede ser, no es nuestro. Anda, Jorge. Sí, no, en serio. Te metiste en otra radio. ¿Cómo va a estar buenísimo? O sea, acá no hay ni silla, ni computadora, ni nada. No, pero ahí sí, allá sí. Yo creo que había que transmitir. ¿Llevaron todo para allá? Llevaron todo para allá. ¿Por qué está bueno el lugar? Muy bueno. ¿Viste en el hall central cuando salís de los estacionamientos? Sí. Donde está el distribuidor. Sí. Que ahí está el stand de Clarín, de Revista Eñe, y estamos nosotros con un estudio. En la entrada, entrada. No es un trailer, es un estudio. El frío que hace adentro del estudio no se puede creer. Ah, ya. La gente pasaba y decía, cierran la puerta, que sale un frío bárbaro. No, y adelante, justo adelante del stand. Está vidriado. Claro, todo vidriado, todo. Y adelante del stand hay todos mesitas, un bar con mesitas. Donde se sienta la gente a tomar algo. Está muy bueno. Y ayer... ¿Hervar el corda también o no? Creo que... No me senté. Ayer estaban Porta y Valeri. Estaban Porta y Valeri atendiendo. Era una salamandra con tanto libro, una salamandra. Estaban tomando un whisky ahí, y mientras nosotros hacíamos el programa. Qué raro Porta tomando un whisky, nunca lo vi. Y después había... Bueno, y una señora me vino a preguntar especialmente si ibas, aunque sea, a firmar libros. No, 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 no puedo. No puedo, no, es un quilombo en mi vida, no puedo ir a la feria. Pero, aparte, la última vez que fui a firmar me quedé hasta la una y media de la mañana. La feria cerró a las doce y me quedé hasta la una y media de la mañana firmando. Y claro, igual. Entonces no puedo, me caigo muerto. Pero viste que alguno te ayudara. ¿Eh? Sí, claro. O el equipo de la nata, viste como hacen los médicos. Dicen, yo no te puedo atender, te puedo atender mi equipo. Yo no te puedo atender, pero te firma él. Que lo firme tu equipo. Bueno, y después viene la exposición agropecuaria, que eso es en agosto. Eso es cuando termina el Mundial. Ahí está, después el Mundial. Bueno, sí, vamos y hacemos el asado. Y ahí hacemos el asado. Y también hay un desafío para la pista central, para una carrera de caballos con Melo y Rolo... Yo a un caballo no me subo en el imperio. Melo ya hizo, ya hubo el año pasado. Un petizo que sea, Jorge. Un petizo me da vergüenza. Y un caballo es alto. No, pero hay caballos bajitos. El año pasado quisimos hacer lo del caballo, que yo me iba a subir arriba de un caballo y lo encontraron en el Estud, al caballo ahorca. Se suicidó. Con una carta que decía, señor juez. No culpe a nadie por mi decisión. No, bueno, pero a lo mejor te animás, Jorge. Bueno, veamos. Va a estar bueno, eh. O sea que ahí habló el normal, el normal. Ahí tenés al normal, mirá. No, pero ya va a ser un asado. Que le teme a un pobrecito caballo inefensivo, que nadie sabe hacer. ¿Qué cosa? La comida argentina, el asado. El asado. ¿Lo vas a hacer? Sí, tampoco hay ninguna ciencia. Tienes que tirar la carne y esperar a que se haga. Estaría bueno hacer el fuego. Ese es el secreto del asado, es decir, que a tanto darlo vuelta. Y hacer el fuego, Jorge. Mirá que es sofisticación, a la mierda. Y hacer el fuego, Jorge. Estaría bueno que haya una competencia. Cuatro millones de años que el hombre sabe hacer fuego. Tampoco es que es nuevo. Jorge, te queremos ver prender el fuego. ¿Vos te animás? Es una boludez hacer un asado. Por ejemplo, a competir con la nata, a ver quién hace el mejor asado el día de la rural. Podrías. ¿Vos hacés, Marcelo, tenés experiencia en hacer asado? Y hice como tres, sí. ¿Tres? Tres o cuatro. No hay mucha experiencia. ¿Podemos hacer el desafío de los asadores, la nata y los gobar? ¿Te animás, Marcelo? Sí, a los muchachos que compren empanadas, por favor. Sí, a los que pidieron un par de pizza ahí. Que han dado a cada cosa acá. Mirá, la nata termina a dos de la tarde su programa. Mientras nosotros hacemos encendidos, ustedes dos hacen el asado. Ah, claro, encendidos. Está bueno. Ahí está. Y ahí hacemos la competencia. La gente, el público prueba un bocado de cada uno de los dos y a las cinco, este, hace... Yo para cagarlo a él quiero hacerlo. Está bueno, sí, Marcelo, está bueno. Muy buen desafío. ¿Cuántos asados has hecho en tu vida? Nunca ninguno. Pero voy a tener la suerte del principiante. Pero no vale ayudante, no vale ni ayudante ni nada. No, no, yo he hecho un mamá. Solo, eh, los dos. Solo. ¿Liña o carbón? Elige, el asador elige. El asador elige. Hay que... ¿Cómo prenden el fuego? Igual. Con cagado hay unas cosas que se prende solo el fuego. Hay que tener un tipo... El olor a nafta. El olor a nafta que van a tener los chorizos de la nata. Hay unas cosas que se prende solo el fuego. Hay unas viquetas, no sé cómo se llama, que le ponés y se prende cualquier idiota, prende el fuego. ¿Leña? ¿Leña o carbón? Ojo, Jorge, quebracho colorado. Quebracho, espinillo. ¿Qué hacemos, un chivo expiatorio? Sí. O sea que vos la harías a gas en el asado, digamos. No, no, no. Al horno. Yo compro eso que se prende solo y te lo hago con fuego. Mamita. No, habría que hacer un tipo, no te digo el número uno, el asador número uno de la Argentina, pero un tipo avesado, con experiencia. Toda la gente que hace asados miente. Contra la experiencia de la nata. Y ahí cuando lo comete vas a dar cuenta. Hay libros, hay libros. Hay libros. Hay libros, ah, porque la primera vez que hay un libro que miente, déjame joder. Todos versean. Hay un timing, hay una cuestión de que se puede... Por ejemplo, el famoso dilema sobre la tira de asado. ¿Qué va abajo o arriba primero? ¿El hueso o la carne? Primero. La discusión. Abajo o el carbón, ¿no? La discusión seno-teraria. Exactamente. Por ejemplo. Porque no tienen una mierda que hablar. ¿Qué va a contar la carne con hueso? ¿Qué pones primero? ¿Qué va sobre la parte? Para abajo. ¿Qué va sobre la parte? El asado es así. Prendes el fuego, tiras la carne, esperas un rato, la das vuelta y después decís qué asado me mandé. Esto es. Pero hay que dar la vuelta en el momento oportuno. Marcelo te está preguntando por dónde... Tenés que mirar. Porque primero que sea Ray Charles, si vos estás mirando, una pregunta. ¿Qué va primero abajo? ¿El hueso o la carne? Se terminan las palabras. Da igual. Porque se cocina juntos. Da igual. Da igual. Bueno, bueno. Escuchame. Acá hay que ir a lo empírico. Hagamos el asado, veamos cómo sale el asado de la nata, veamos cómo sale el de Longobardi. Y después nos vamos a comer afuera. ¿Qué opina el público? Nosotros, claro. ¿Qué opina el público? ¿Qué harías, por ejemplo? ¿Qué pondrías en la parrilla? Y después, ahí mismo, cualquier cosa que ponga se va a hacer. Hay pila de cosas para elegir. Para tomar chorizo, morcilla, salchicha. Chorizo, morcilla. Exactamente. Rignones, mollejas, lomo, asado. Vacío. Entraña. Exactamente. Hay que traer a Anarda Lépez, a Ariel Rodríguez, de jurada. Uy, esa haría de su casa. Asadores. Hay que pedir ayuda, hay que hacerlo, como dice Jorge. Vos fijate que no tiene ni idea. Vos le preguntaste por dónde comenzás a cocinar. ¿Vos le preguntás para sacar ideas? La tiro, dijo la tiro. Así hace todo. Así hace el asado, así hace la televisión, así hace la radio, así escribe los libros. No te dijo del lado del hueso. El tipo pone en la parrilla y tira. A ver, cualquiera. Bueno, el tipo improvisa. Está bien, es un creativo. ¿Por dónde empezás? ¿Por el hueso o por la parrilla? ¿Qué es lo que pones arriba de la parrilla? La tira de asado. ¿Por dónde la comienza? Claro, tiene un hueso. ¿Por dónde comenzás? ¿De qué lado la cocinas primero? Bueno, bueno. Da lo mismo. No, compra lo mismo. No, 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 bueno, bueno, bueno. Dejá. Ahí está, 1 a 0 Longobardi tiene ventaja. Sí, exactamente. No sé, vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. Bueno, ¿esto para cuándo va a ser entonces? Para la exposición de... Pero aparte, escuchame, vos fijate, es una boludera lo que está diciendo. ¿Por qué? Vos la ponés de un lado con el hueso. ¿Y después la vas a dar vuelta? Por supuesto. O la dejas siempre de ese lado. No, la das vuelta. Sí, pero cuando la das vuelta es un toquecito. ¿Qué te cambia? ¿Y qué te cambia? ¿Por dónde comienza a cocinarse? Si de última lo ponés de los dos lados. ¿Cambia? Bueno, yo tampoco soy un capo del asado, pero te digo que cuando la arrancás cocinando por el hueso, el gusto después, lógicamente, es mejor. El gusto. Pero si vos no sos capaz de diferenciar un hueso duro. Así estoy, así estoy. Y una tarta de frutillas, hijo de puta. ¿Qué te hablás del gusto? Vos lo tenés lija en el paradar. ¿Qué gusto? ¿En asado te puedo opinar? Qué modales, señor. ¿En asado te puedo opinar? Este es como el carbón. ¿Cuántos minutos lleva? ¿Cuántos minutos tienen que poner el espagueti? Eso no sé. Eso no sé. Eso es cocinar. Eso es una cuestión de seguro. Eso es cocinar. Pero todo depende si es al dente. El asado no es cocinar. No. El asado no es cocinar. Bueno, a ver. Yo voy a poner alguna exigencia. Cada uno hace como quiera. Un camarón con agua. ¿Quién va a ser la persona que va a determinar cuál de los dos son va a ser el mejor? Un jurado. Un jurado de oyentes. Un jurado de oyentes. Popular. Habría que incluir a una persona, a un experto, un oyente, una autoridad de la radio. Exacto. Un gaucho, que Melo traiga un gaucho. Un gaucho, Martínez y Melo, etcétera. ¿Conoces a un gaucho, Melo? Sí, con la nota. Con la nota. Porque yo lo conozco ya, el personaje. Él nunca se va a declarar perdido. Nunca va a aceptar. Hay que establecer reglas muy estrictas. Por eso. Exactamente. La persona que come no tiene que saber si lo que está comiendo lo hizo la nata o lo hizo el cobarde. Tiene que ser como cuando captan el vino sin nombre. ¿Cuál te va a dar cuenta si hizo el cobardeo? Va a ser violeta el asado. Con verde alrededor. Está crudo, no está crudo. Claro. Pues ahí, claro, está el tema de... Así nos llegamos a fin de año. No, no, esto viene muy raro. Nos llegamos al asado. No que a fin de año. El primer día, eh, tengan cuidado con la nata que es complicado. Yo le dije, no, que va a ser complicado. Lo llevamos, vamos a llevar. Y Valeria, y Rubén Corda, que nos ha advirtido. ¿Qué pasó? Un papelón que nos hizo pasar. Fue terrible, fue terrible. Le trae jamón, puede ser crudo o cocido. ¡Apunto! ¡No! Ja, 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 ja. Venía...